Es un premio que entrega el Diario de la Nación y Banco Galicia, el premio a la excelencia agropecuaria. Nosotros estamos nominados a mejor fabricante de maquinaria agrícola, ternado juntos con otros colegas del sector. Y bueno, sobre el hecho de estar nominado ya es un reconocimiento importante. En el caso nuestro, sobre todo el trabajo que hacemos todos los días y de manera constante en lo que es investigación y desarrollo, ingeniería. Nuestros técnicos, nuestros ingenieros trabajan diariamente tratándole de buscar, llevar a nuestros productos prestaciones, innovaciones que hagan que el productor tenga maquinaria que le permita optimizar su labor agropecuaria. Y más sobre todo, en esta situación que vivimos hoy, bueno, no deja de ser un aliciente que te permite seguir mirando al futuro con buena cara. Muy bien. Bueno, con ganas de volver a ganar este premio que ya en alguna oportunidad lo ganaron, ¿no? Sí, nosotros ya lo hemos obtenido hace tres o cuatro años, en el momento en que hemos presentado nuestro cabezal para maíz innovador, que por ese cabezal hemos ganado varios premios. Bueno, en este caso, esperemos que la nominación se transforme en premio también. ¿Y la nominación por qué surge esta vez? Bueno, en este caso nosotros hemos presentado este proyecto, o sea, en realidad la maquinaria que hemos presentado este año, es un nuevo modelo de rota enfadadora, que ha salido del mercado ya hace un par de meses, que cuenta con algunas innovaciones técnicas que la hacen innovadora, para repetir un poco la palabra, y nos permite competir palmo a palmo con maquinaria de primer nivel mundial. También está ternada a estos premios la cabaña La Sultana de Gropo. Hemos tenido un muy buen año en lo que respeta a la producción anual de La Sultana, muy bien postulada en todos lados, en lo que es exposiciones, con el gran campeón Bacho de la exposición de Palermo, con grandes campeones en la Nacional, en Resistencia, con gran campeona también en la Expo Bra, en Santiago del Estero, o sea que realmente muy felices por el año, y bueno, viene a culminar con esta posibilidad de ser galardonado con la mejor cabaña argentina en producción, y la verdad que ha sido para nosotros una noticia muy linda, muy grata, muy halagüeña, y que te ayuda a querer seguir siendo la cabaña nuestra algo que tiene tantos años, y hoy estar en esta posición la verdad que es muy lindo, muy lindo. Obviamente que lo quieren ganar, pero ya con estar ternados están satisfechos. Por supuesto, sí, esa es la felicidad de estar ahí, van a estar mis hijos allá presentes, ojalá se sientan coronados, pero la verdad que ya estar entre los tres mejores cabañeros del país es todo un orgullo, la verdad. A su vez, Darío Gropo explicó que es la primera vez que están nominados a este premio. Bueno, este premio se entrega a todos los años para esta época, al finalizar el año. Se llama La Nación Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria. Es un premio muy importante, ya se ha vuelto un clásico dentro de lo que es la agroindustria a nivel nacional. Tiene 16 años ya de editado este premio. Es un premio que está compuesto por un jurado, digamos, de mucha gente prestigiosa, de distintos ámbitos, científicos, periodistas, docentes, empresarios. Sí, bueno, el premio consta de 11 categorías que premia a toda la producción agropecuaria, incluida la agroindustria. Y, bueno, en el caso nuestro, es la primera vez que estamos en la terna. Sí, nosotros, esto es un sistema por postulación, o sea, se hace una invitación a las distintas empresas a postularse. Nosotros hace cuatro años que nos presentamos, desde que sentimos que teníamos la posibilidad de presentar un proyecto de empresa, de pyme, en el caso nuestro, la cabaña, la sultana, con todas las cosas que realizamos cada año, no solamente en la producción, sino en la participación en exposiciones y otros tipos de negocios en los que participamos, como, por ejemplo, últimamente hemos lanzado Núcleos Genéticos, la sultana, que son asociaciones estratégicas con otras empresas a nivel nacional e internacional, participando en Uruguay, Paraguay, Colombia, con distintos socios a nivel estratégico. Eso lo hemos ido presentando cada año, y este año, por primera vez, se nos da estar ternados para la gran final, que va a ser el jueves 22 en Buenos Aires. Y, bueno, eso tiene 11 categorías, donde mejor cabañeros son las ternas en las que estamos participando nosotros, y después hay una coronación con el premio, el oro, digamos, que es a la mejor empresa agropecuaria del año.